Saludos amigos y bienvenidos a este nuevo video Como veran en el titulo vamos a estar hablando de los resultados del pago por evento WWE Payback Antes de entrar en el review Recordarles que se siguen suscribiendo al canal, que lo siguen checando Que le den like a este video Ahí también te dejo en la descripción del video Los links de las diferentes redes sociales El Fanpage en Facebook, el Twitter y el blog de resultados y demás información Recordarte que sigas en sintonía del canal Que estén atentos, se sigan suscribiendo Y nuevamente le den like a este video Payback 2014 Tuvo lugar el 1 de junio del 2014, valga la redundancia Desde el Altice Arena Allá en Chicago, en Illinois En los Estados Unidos Y nos vamos a ir directamente al pre-show En el pre-show Nuevamente como lo dije en el video de Extreme Rules Precisamente era una revancha de ese pre-show Entre Horsewaggle y el Torito Una lucha de Máscara vs Cabellera Y la verdad otra porquería Otro pre-show que va a quedar por la historia como el peor En un pago por el evento en WWE La verdad un pre-show muy estúpido No quiero alargarme mucho con esta otra vez luchaba a Sofia Igual que en el Extreme Rules, una porquería El Torito es en el 97, que el Torito está acompañado por los matadores Llegó y Fernando Y el Horsewaggle está acompañado de 3MB, Drew McIntyre, Jinder Mahal y Heath Slater Decir que esta lucha tuvo una duración de 7 minutos Y que el Torito se la lleva Se lleva la victoria Y pues Rapa la cabeza de Horsewaggle Quitándole la cabellera A esta lucha, esta porquería de Preacher Le vamos a dar una calificación De 1.6 estrellas de 5 posibles Ahora si entramos en el card oficial En la primera lucha del evento Era una lucha por el campeonato de los Estados Unidos En la que el campeón Seamus Se estaba enfrentando al King of Swing Cesaro Y hay que decir que fue una lucha aceptable Una lucha aceptable Una lucha decente, de nivel agradable Bueno, opener para abrir el pago por evento Por momentos Cesaro se vio muy dominante Sabemos la calidad que tiene Cesaro El King of Swing Un Seamus también, un tiburón blanco Un guerrero celta Muy, muy fuerte también El campeón de los Estados Unidos Buenos Spots Dominio dividido La gente también dividida ya en el Coliseo Pero al final Seamus Se le estaba complicando la cosa Pero le aplica un roll up Sorpresivo a Cesaro Y se lleva la victoria 1, 2, 3 Y sigue reinando como campeón De los Estados Unidos Hay que decir que esta lucha Tuvo una duración de 11 minutos y medio Y le vamos a dar 3.2 estrellas de 5 posibles Como calificación En la siguiente lucha De la noche Era una lucha por parejas En la que The Brotherhood Cody Rose Y Goldas Se iban a estar enfrentando Array Vaxel Una lucha que la verdad No fue Muy mala Ni tampoco fue Era una lucha normal De hecho fue una lucha muy rápida Simplemente se demoró 8 minutos Dominio dividido La gente pues Hay algunos metiditos En el evento Otros no les gustó mucho Este combate Y al final Ray Vaxel Y Kurtis Ray Vaxel Se llevan la victoria Simplemente decir Que a esta lucha Le vamos a dar una calificación De 2.8 estrellas De 5 posibles Y nos vamos A la siguiente lucha En la que Rusev Acompañado por Lana Se iba a estar enfrentando A Biggie Que hay que decir También una lucha Aceptable No fue nada Del otro mundo Una lucha decente El público metido Rusev tiene OCB Muy dominante WLi se ve Que no quiere soltar El push con Rusev Se vio Un muy buen spot Cuando estaban En el filo del ring Biggie se libera O sea Toma impulso De la otra parte De las cuerdas Del ring Toma impulso Y le aplica Una lanza Que se vio muy bien Un muy buen spot A Rusev Y lo atraviesa Y lo bota Hacia las afueras Del ring Y al final Con la llave De Akolat De Rusev Precisamente Se lleva la victoria Este hombre De Rusia Este hombre Que se ve Muy fuerte Esa super estrella Se la lleva Decir simplemente Que el combustor Se demoró 4 minutos Y simplemente Para terminar O sin nada Más que decir De esta lucha Le vamos a dar 3 estrellas De 5 posibles Como calificación Después Una lucha Que se Se metió Ahí al evento No estaba programada La autoridad La metió Se va a estar Enfrentando Bob Dallas Con Coffee Kingston Iba a empezar Iba a empezar Iba a empezar La lucha Kane aparece Golpea a ambos Saca a Bob Dallas Golpea Más que todo A Coffee Kingston La lucha Termina en una Pues como en una Descalificación O sea No O termina sin resultado No pues No hubo lucha en sí Y pues esto Termino sin resultado Simplemente por el ataque Del monstruo rojo Kane Nos vamos a la siguiente Lucha del evento En la que El campeonato Intercontinental Estaba en juego El campeón Bad News Barrett Se estaba enfrentando A Rob Van Dam Irby D Y hay que decir Que fue una lucha También aceptable Una lucha decente El público muy metido En la lucha Decir que hubo también Spots interesantes Dominio por parte De De Bad News En algunos tramos Rob Van Dam Todo el aliento Del público En otros Se pudo reponer Bad News Barrett También tuvo el aliento Un público dividido Una lucha decente No fue de mi entero Entero agrado Tampoco fue muy mala No me disgusta tampoco Un momento en que Rob Van Dam Aplica su clásica Patada en el estómago A Desde el ring Hacia afuera A Bad News Barrett Barrett se lastima El codo Contra el filo Ahí de la escenografía Y Pero de todas formas Después Con el hombro así Sorprende Le aplica su finisher El Bullhammer 1,2,3 Y Bad News Barrett Con el dolor En su En su codo Recordemos que Barrett Ya tuvo una lesión ahí Retiene el campeonato Se lleva la victoria Y por ende Sigue siendo el campeón Intercontinental Esta lucha Que se demoró 9 minutos Le vamos a dar Una calificación De 3.2 estrellas De 5 Posibles La siguiente lucha La mejor Del pago por evento Sin duda alguna En un Last Man Stadium Match John Cena El líder del Senatión Se está enfrentando A Barrett Wyatt En una lucha Para la redundancia Last Man Stadium Hay que decir que La mejor lucha Del evento Sin duda alguna Una lucha Que tuvo Una duración De 24 minutos Hubieron buenos spots Dominaron La gente muy metida La mayoría a favor De Wyatt Otros a favor De Cena Se dieron muy bien Con todo Hay que decir que En un momento De la lucha Los usos Debido al ataque De Luke Harper Y Rowan Hacia Cena Intervinieron Para hacer un Digamos un 3 vs 3 En algún momento Después esto ya Simplemente fue En un momento De la lucha Después ambos se retiraron El combate siguió Dominio Por parte de uno Y otro Buenos spots Se rompieron Se dieron con todo Con sillas Con partes de la escenografía Con mesas Aquí como ya están viendo Se rompen mesas Se dieron con todo Cena reacciona Le aplica Silletazos a Wyatt Después Wyatt reacciona Y tiene el dominio Después se van Hacia las afueras De la arena Y del Rinside Este spot También fue muy interesante Cuando Brett Wyatt Después de que Se estaban atacando Con sillas y mesas Cena se Se desquita Luego de que Wyatt Le aplicara un lazo Le lanza Las escaleras Unas escaleras Metálicas Y se vio un spot Muy bueno Se vio un golpe Muy fuerte Y se vio un buen spot De parte de Sinasia Wyatt Después también Y le aplica un ajuste de actitud A Wyatt Sobre una caja de sonido Wyatt atraviesa La caja de sonido Y Cena rápidamente Pone otra encima La cuenta llega a 10 Y John Cena Se lleva la victoria Sobre Brett Wyatt La mejor lucha de la noche La mejor lucha de la noche Sin duda alguna Y a esta lucha Le vamos a dar Una calificación De 3.9 estrellas De 5 posibles Nos vamos a la siguiente lucha En la que El título de las divas Estaba en juego Page Se iba a estar enfrentando A Alicia Fox Hay que decir Que una lucha rapidita Se demoró 6 minutos y medio Por momentos dominó Page Otro momentos dominó Alicia Fox La gente volcada con Page Por ahí una que otra Fue interesante Al final Page aplica su Su finish A la llave del Scorpion Y retiene su título Page sigue reinando Como campeona de las divas Y a esta lucha Le vamos a dar 2.6 estrellas De 5 posibles Como calificación Y nos vamos al Main Event De la noche The Shield Roman Reigns Dean Ambrose Y Seth Rollins Enfrentándose Al vago recuerdo A Evolution El Animal Batista The King of Kings Triple H Y The Viper Randy Orton Hay que decir Que esta lucha También fue Aceptable Fue aceptable Fue una lucha Pues decente Entre estos dos Era una revancha De lo que tuvieron En Extreme Rules Donde The Shield Pues se llevó la victoria En ese pago por evento Aquí era una Estilo Una especie de revancha Y era una lucha De eliminación La gente volcada Lógicamente Con el grupo The Shield Con el escudo Por momentos Dominó The Shield Pero totalmente Al principio Más de la mitad En el desarrollo Del combate Evolution Dominó A The Shield A Roman Lo dominaron Le aplicaron Le dieron con todo Con palos de kendo Con escaleras metálicas Dominaron Después se fueron Hacia afuera del ring A seguirse dando Con Ambrose Y Rollins Por así decirlo Dominante Evolution En una parte De la lucha Se fueron Hacia las partes De la arena De las tribunas Del coliseo Por así decirlo Se siguieron dando allá Un spot interesante Cuando Rollins Se lanza Desde parte De la escenografía De la entrada Hacia el ring Sobre el grupo Evolution Y se vio Un muy buen tope Una muy buena Plancha cruzada Un buen spot Después Hay que decir Que Rains Cubrió a Triple H Para el 1-0 Por así decirlo Luego Ambrose Cubrió a Orton Aplicándole su DDT Sobre una silla Para el 2-0 Y finalmente Rollins Cubre a Batista Para el 3-0 Y de esta manera El grupo Evolution Se lleva La victoria Muy dominante Si la verdad Evolution Simplemente Un Muy vago recuerdo De ese gran stable La verdad De mi desagrado total Como les dije Evolution No me gusta Para nada Ese regreso Y al final De shield El escudo Hiper dominante Se vieron Se lleva la victoria En una lucha Que tuvo una duración De 31 minutos Y le vamos a dar 3.8 estrellas De 5 posibles También hay que recordar Que En esta lucha No hubo En este pago por evento Mejor no hubo lucha Por el campeonato De WWE mundial pesado Porque Daniel Bryan Sufrió una lesión Que parece ser De gravedad En su hombro Y parte del brazo Y se estipuló Que los títulos No iban a estar Aquí en juego De hecho Tuvieron un spot Stephanie McMahon Brin Bella Y Daniel Bryan Durante el evento Durante el pago por evento Donde se estaban Pues diciendo La información De este pleito Entre la autoridad Y Brian Y Brin Bella Que le dice a Stephanie Que ella renunciaba Cantan el yes Brin le mete Una cachetada A Stephanie Pues de esta manera Termina el segmento Al final Sin lucha Por el campeonato El mine event Era el que vimos Entre The Shield Y Evolution Precisamente por ello No hubo Lucha por el título Debido a la lesión De Brian Y Hay que decir Que ese es un payback Que se quedó La verdad muy corto A su antecesora El del año pasado Lógicamente Quedó muy muy corto No fue un pago Por evento Tan bueno Pero tampoco fue Tan malo Aunque está más cerca De ser bajo Que de ser medio En un nivel La verdad Por ahí una que otra lucha Que no fue de mucho agrado La lucha de John Cena Y Wyatt Salva el pago por evento Pero pues ustedes Al final tendrán A fin de cuentas Sus propias conclusiones Díganme que opinan Sigan comentando Ahí en la caja de comentarios Dale like a este video Síganse suscribiendo al canal Síganlo checando Ahí están en las redes sociales Y demás información Del canal Y nos estamos viendo En una próxima oportunidad Donde Estaremos hablando Del próximo pay per view De WWE Que será Money in the Bank A todos ustedes Gracias mil Y recuerden That's bad news Ciao